Doctora, me indican por favor cuando ya van a iniciar el seminario, un minuto antes para empezar a grabarlo, por favor. Ya está conectado a YouTube. Listo, siete en punto empezamos. Gracias. 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 Buenas noches con todos. Soy la doctora Maquera. Les doy la bienvenida a la segunda parte del curso de citología cérvico-vaginal, auspiciada por la Asociación Peruana de Patólogos, por la Sociedad Peruana de Medicina Interna y por la Sociedad Peruana de Cancerología. El día de hoy culminamos este curso de citología cérvico-vaginal con grandes expositores. Vamos a tocar los temas de lesiones intrepitiales de bajo grado, de alto grado y carcinomas. Quiero además presentar a la doctora Milagro Zabat, quien es una experta en citopatología, representante de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología actualmente, quien nos dará algunas palabras previas a iniciar el curso. Adelante, doctora Milagros. Buenas noches. Buenas noches, doctora Maquera. Buenas noches y una vez más, bienvenidos a la sesión de citología organizada por el Comité de Citología de la Asociación Peruana de Patólogos. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Nery Romero por invitarme a formar parte de la actual Junta Directiva y a la vez saludarla y desearle mis mejores deseos por el Día de Suonomástica. Pero también quiero agradecer la oportunidad que este tiempo me permite para compartir trabajo con uno de los rostros más importantes de la citología en nuestro país, que es la doctora Imelda Chávez, que me ha invitado a formar parte de este comité y que junto con otros especialistas tenemos en claro la idea de impulsar la citología en nuestro país. Esta visión coincide con los objetivos que tenemos como Sociedad Latinoamericana de Citología, que en este momento tengo el cargo de vicepresidenta segunda y representante peruana en el comité directivo. Traigo a esta sesión el saludo del doctor Luis Martín Colasso, médico citopatólogo brasilero, actual presidente de la ESLAC, quien ha decidido continuar con el trabajo que empezara la doctora Gamboni, es decir, llevar a cada región, a cada país de Latinoamérica una citología a través de campañas de educación continua, actualización y apoyo a todas las sociedades y a todos los capítulos de citología de todos los países de Latinoamérica. Esto es importante porque nuestra especialidad por muchos años ha realizado un trabajo silencioso, pero que ha ayudado a muchas pacientes. Uno de los ejemplos tiene que ver justo con la sesión que hoy día se va a desarrollar y es la citología cérvico-vaginal. Es importante porque en otras regiones esta ha sido una de las intervenciones de prevención más exitosas. Sin embargo, en nuestro país y en nuestra región no hemos tenido los mismos resultados, probablemente por una serie de factores. En otros meetings, en otras reuniones, justamente con la doctora Chávez y con la doctora Moquera, hemos llegado a coincidir que lo que necesitamos es reforzar lo que como citólogas nos corresponde. Un adecuado manejo del especímen, una adecuada fijación, una correcta lectura, una correcta interpretación y también un informe adecuado. Es decir, reforzar esos pasos que permitan tener una citología de calidad al servicio de la vida. Sin olvidar que también es importante la toma de muestras y definitivamente las estrategias de salud que impulsen y refuercen el concepto de que la citología, aún en estos tiempos, sigue siendo muy útil. Sobre todo considerando que en nuestra región no todos tenemos colposcopistas, no todos tenemos colposcopios y no todos tenemos biología molecular. Dos hechos importantes que debo mencionar como mensaje de la FLAC son que en el año 2017 nuestra sociedad logró tener personería jurídica. Sus inicios se remontan al año de 1967, pero es recién en el 2017 que en Argentina logramos nombrarnos como una sociedad científica internacional con deberes y derechos. Esto ha facilitado nuestro viaje por diferentes países de Latinoamérica, pero también poder tener representación en mitines en Europa, en Estados Unidos y también en Oceania. Pero no solo eso, les comparto también en la buena noticia, que estamos muy próximos a tener nuestros Blue Book de citología, nuestros libros azules de citología. Así como existen en histología, también tendremos libros donde hay participación latinoamericana en la redacción de esos capítulos. Y donde no solo hablamos de las clasificaciones, que es una manera de aportar nuestra y mejorar nuestra comunicación con el clínico, sino que se demuestra la utilidad de la citología en estos tiempos de tecnología, biología molecular, mínima invasión y medicina de precisión. Hoy será una noche fascinante porque muchas de las colegas que van a editar las charlas, que son también mis amigas, pondrán su mejor esfuerzo para recordar esas cosas básicas que hacen de la citología ginecológica un arma estratégica en nuestra lucha contra el cáncer de coyuterina. Quiero terminar diciendo que en esta semana en la que los jóvenes nos devolvieron la esperanza, también nos obligan a nosotros como sociedad científica a redoblar esfuerzos para enseñarles a nuestros residentes y a nuestros patólogos recién egresados que el trabajo que lleva de la mano la educación continua, la honestidad, la ética y el respeto entre nosotros se convierte en una citopatología de calidad al servicio del país y de la vida. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias doctora Milagro Zabat por sus palabras. La mejor expectativa de nosotros como asociación peruana de patólogos para apoyarla a usted en su nueva actividad como segunda vicepresidenta de la sociedad latinoamericana de citopatología. Bien, breves indicaciones sobre el curso que vamos a dar el día de hoy. A todos los participantes por Zoom y por YouTube, por favor, colocar su nombre completo, su CMP. Esta sesión tiene un certificado especial dado que se dará un quiz, un examen con un link que se va a colocar en el chat de participantes y en el chat de YouTube, el cual van a ir desarrollando. Y además, como saben, tenemos los dos puntos válidos para la recertificación médica. Adelante doctora Imelda Chávez para que empiece la coordinación de este curso. Buenas noches con todos. Agradecida por haberme dado esta coordinación tan importante y espero que lo que compartamos con ustedes esta noche, que son conceptos básicos, nos sirvan a todos para mejorar, para recordar algunos los principios de la citología ginecológica. Primero quiero presentar a las doctoras que nos van a acompañar esta noche. Hemos querido que esta jornada sea un poco descentralizada. y vamos a presentar a las doctoras que hoy día van a acompañar. Primero, creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? La primera panelista de hoy No sé si está, ahí está. Es la doctora Claudia Márez de Pinto. Ella es anatomopatóloga que ha tenido el pre y posgrado en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Actualmente es médico asistente del servicio de anatomía patológica del área de citopatología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud de Arequipa. Es docente de la cátedra de patología general de la UNA y docente del curso de primeros auxilios también de la misma universidad. secretaria actual de la filial macrorresión sur de la asociación peruana de patólogos. La doctora va a estar a cargo de la primera presentación que se trata de lesiones de bajo grado. A continuación va a seguir la doctora Patricia Gutiérrez Cispe. Ella es médico neurocirujano y anatomopatólogo. Es médico asistente también del servicio de anatomía patológica del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud de Arequipa. Es doctora de residente a un médico en anatomía patológica por la Universidad Católica de Santa María. Además, perdón, lo copié textual. Ha hecho un diplomado en bioética y docencia universitaria, máster universitario en bioética por la Universidad San Antonio de Murcia, España, egresada de maestría en medicina por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, capacitada en neuropatología en la Universidad de Washington, capacitada en citología en el Hospital Nacional Alejandro Posadas, en Buenos Aires, y labora en pato diagnóstico laboratorio de anatomía patológica también. La doctora Patricia Gutiérrez va a estar a cargo de lesiones de alto grado. La doctora Cecilia Díaz Vera es nuestra tercera panelista y ella es médico egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Su pregrado lo realizó allá. Es especialista en anatomía patológica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como médico asistente en el servicio de citología del Hospital Edgardo Arbón de Atimartes y es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Particular Ricardo Palma. Debo añadir, la doctora es miembro del Comité de Citología Cervical de Salud y es la coordinadora de citología de los residentes del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Edgardo Arbón. Ella va a estar a cargo de la tercera ponencia que es cáncer de coitería. Y la última panelista es la doctora Miriam Soria Chavarri. Ella es médico especialista en laboratorio clínico y anatomía patológica, egresada de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Tiene una segunda especialidad en genética médica. Es máster en medicina humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Máster en oncología molecular, Escuela Europea de Oncología. Tiene un doctorado en salud pública en la Universidad Nacional de Puerto Villarreal. Es médico asistente del Servicio de Citopatología y Citogenética y es actualmente la encargada de citopatología molecular en este hospital. Es presidenta del Comité de Investigación del Hospital Guillermo Menara de Iguoyen, miembro del Comité de Ética del Hospital Nacional Guillermo Menara de Iguoyen y también es miembro del Comité de Histología Cervical de Salud. La doctora Miriam Soria va a estar a cargo de la última ponencia que es detección molecular de virus del papiloma humano. Entonces, doy pase a nuestra primera panelista, la doctora Claudia Máñez. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Junta Directiva por la oportunidad de la presentación. Principalmente a la doctora Nery Romero, a la doctora Cristnery Maquera, a la doctora Imelda Chávez y a la doctora Milagro Zabat. Bueno, sin más, comenzaremos con un caso clínico patológico. Se trata de una mujer de 50 años de edad, con menarquía a los 14 años de edad, inicio de relaciones sexuales a los 17, actualmente en menopausia, hubo dos parejas sexuales. Doctora Máñez, por favor, comparta la pantalla. ¿Aló? Perdón. Pantalla. Comparta la pantalla, por favor. Ya, perdón. Pensé que estaba compartida. Disculpe. El resultado anterior de PAP fue seis meses antes de que se encontraran los hallazgos que les voy a mencionar y fue negativo. Refiere en la historia, pero seguramente ha sido particular, el antecedente de que aproximadamente un año antes de ese resultado negativo, tuvo un resultado de ASCACHE, pero no tuvo seguimiento ni corposcópico ni biópsico. Bueno, en las imágenes, bueno, lo que vemos en la citología de la consulta inicial es lo que estamos observando aquí, ¿no? Tenemos una celularidad de escamosa madura con algunas células atípicas caracterizadas por núcleos agrandados, algunos hipercromáticos, otros agrandados peripocromáticos. Además, si vemos a mayor aumento, podemos ver algunos halos que se insinúan alrededor de estos núcleos agrandados. Tiene una microbiota normal compuesta por abundantes lactobacilos. En otros campos podemos encontrar células con atipia coilosítica como la que estamos observando aquí. A la paciente posteriormente de la toma de esa citología cervicovaginal, un mes después se le realiza una biopsia, informándola como presencia de erosión profunda, epitelio escaso con atipia probablemente reactiva, asociada a inflamación crónica y aguda. Y se sugiere correlación clínica. Bueno, luego de esto, en junio, es decir, más o menos tres meses después de la primera toma de citología cervicovaginal, se le toma una nueva muestra y esta es la lámina que observamos. Vemos nuevamente estos núcleos agrandados, la celularidad está madura, es predominantemente una celularidad escamosa madura, no se evidencian células endocervicales. Además, se encuentran células nuevamente con atipia coilosítica, como vemos aquí. Además, algunas células con un ligero aclaramiento en el citoplasma, que posteriormente será explicado. En esa misma consulta se le realiza una colposcopía y una prueba de IVA, encontrando un epitelio exocervical acetoblanco con un punteado firme, que es descrito como sospechoso de una lesión intrepitelial de bajo grado. Luego, más o menos un mes después, se le realiza un cono, encontrando ya en el estudio histológico una lesión intrepitelial escamosa de bajo grado con atipia coilosítica, como vemos aquí. Bueno, el tema del que a mí me toca hablar es de la lesión intrepitelial de bajo grado. Como todos sabemos, la citología es algo con lo que, el cérvico vaginal es algo con lo que tenemos contacto todos los días, y es importante recordar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, que la terminología que actualmente usamos aquí es la del sistema de Betesda, pero tenemos que correlacionarla con terminologías utilizadas antes o que también se continúan usando para complementar esta terminología. Estas son las terminologías de displasia y de las neoplasias intrepiteliales cervicales. Las lesiones intrepiteliales de bajo grado están compuestas tanto por las lesiones de atipia coilosítica, que son subjetivas de infección por virus de papiloma humano, por los NIC1, o también por las displasias leves. Aquí un pequeño recuerdo histológico y citológico del cérvix normal. Tenemos, como nosotros sabemos, un epitelio poliestratificado plano no cornificado, compuesto por una capa basal única con células pequeñas, con alta relación núcleo-citoplasma, un citoplasma redondeado que va volviéndose más amplio a medida que van madurando estas células, hasta volverse un citoplasma angulado muy amplio con un núcleo hipnótico. En la neoplasia o en las lesiones intrepiteliales de bajo grado, vamos a tener alteración más o menos en el tercio inferior del epitelio cérvico vaginal. Va a estar caracterizada por la falta de maduración en este tercio inferior. Aquí esto se da porque, bueno, la mayor parte de estas lesiones, más o menos un 80% son causadas por la infección del virus del papiloma humano. Este, gracias a las proteínas virales E6, E7, logra infectar a las células en la capa basal. Este virus no infecta las células de capas superficiales, los infecta en la capa basal y es aquí donde empiezan las alteraciones. Posteriormente, vamos a ver las alteraciones de una forma ya más clara que se va a traducir en la citología exfoliativa cérvico vaginal y esto va a ser dado a que a partir de la mitad hacia arriba de este epitelio cérvico vaginal van a aparecer alteraciones claras que se van a traducir en esta citología, como la aparición de los coilositos, el agrandamiento nuclear en células escamosas maduras. Bueno, del 25 al 40% de las mujeres que tienen una citología normal pero tienen un test de ADN para BPH positivo, van a desarrollar una lesión de bajo grado en un tiempo aproximado de 1 a 5 años. La mayor parte va a regresionar a los 4 años. Por esto es que no se considera en sí a la lesión intrapitalial de bajo grado como una lesión precancerosa. Sin embargo, la persistencia de estas lesiones de bajo grado, el NIC1 puede progresar a NIC2 o 3 con una frecuencia de 15 a 18% en los dos años siguientes. Entonces, la secuencia es que nosotros tenemos un cervix normal, es infectado por el virus del papiloma humano, aquí se forman las lesiones de bajo grado. Esto puede regresionar, como hemos dicho, espontáneamente casi en el 80% de los casos o también podría persistir debido a la presencia de factores de riesgo concomitantes. Luego pueden formarse lesiones precancerosas, pero aún en estas lesiones precancerosas, NIC2, NIC3, casi no pueden regresionar. De las que no son tratadas y persisten van a desarrollar ya el cáncer de cuello uterino y bueno, hay un dato que es aproximadamente el 1% de las lesiones de bajo grado van a llegar a progresar hacia esto y más o menos esto va a tomar un tiempo de 10 años. Como sabemos, hay virus que son más agresivos, entonces van a tardar menos tiempo. Las características principales de las lesiones de bajo grado, bueno, es que vamos a encontrar células escamosas maduras que pueden estar agrupadas o aisladas, de aspecto de capas intermedias a superficiales. Vamos a encontrar núcleos agrandados con la cromatina más oscura o también podríamos encontrar núcleos con cromatina clara, pero agrandados. Además, esta cromatina puede ser granular, va a haber ausencia de nucleolos o vamos a encontrar nucleolos inconspicuos que no deben ser confundidos con estos grumos de cromatina o con los cromocentros. Es importante el tamaño que adquieren estos núcleos, principalmente de las células atípicas no coilosíticas, porque son, bueno, tenemos que tomar en referencia, como lo indica el libro de Betesda, las células, el núcleo de las células intermedias, que tiene un área aproximada de 35 micras cuadradas y para ya catalogar como una lesión intrepitial de bajo grado, tenemos que ver que el tamaño del núcleo es el equivalente a tres veces el área del núcleo de estas células intermedias, es decir, un tamaño aproximado de 100 micras cuadradas a más. Aquí tenemos una lámina en la que podemos ver otra de las características y es la presencia siempre en células de aspecto maduro, es decir, con citoplasma amplio de binucleación. Ambos núcleos podrían verse con cierta irregularidad de membrana, también presentar cromatina muy clara o grumosa o incluso hipercromática. Otra de las características que, bueno, es algo que nosotros buscamos siempre para tratar de dar un diagnóstico con mayor seguridad de lesión intrepitial de bajo grado, sin embargo, no es indispensable. Es la presencia de los coilositos. Nosotros podemos dar un diagnóstico de lesión intrepitial de bajo grado sin necesidad de encontrar estas alteraciones citoplasmáticas. Pero los coilositos los vamos a ver con núcleos quizás no tan agrandados como las células atípicas no coilosíticas, pero sí con irregularidades de membrana, a veces no tan notorias, con hipercromacia nuclear. Lo más importante, bueno, son las alteraciones citoplasmáticas, pero sin alteraciones nucleares no podemos definir tampoco que se trate de un coilosito, ¿no? El citoplasma que va a estar alrededor de este núcleo va a ser un halo hipercromático casi transparente con un borde de citoplasma denso, como pintado a lápiz, ¿no? Estos coilositos no hay que confundirlos con otras células que pueden presentar alteraciones como las células naviculares, ¿no? En las que podemos encontrar un citoplasma circundante al núcleo que lo vemos un poco más aclarado, pero no vamos a ver las características de los coilositos, que son este refuerzo citoplasmático que los rodea. Además, podríamos encontrar en las extensiones de papanicolau que este halo que rodea tiene una coloración un tanto amarillenta. Tenemos que tomar en cuenta la presencia de estas células en mujeres, por ejemplo, gestantes, perimenopáusicas o que están recibiendo un tratamiento hormonal con una buena cantidad de progestágeno. Aquí tenemos también células con el núcleo agrandado para recordar y estos ligeros a los que muchas veces se presentan alrededor de estas células, perdón, de estos núcleos atípicos. Aquí tenemos una visión panorámica en la que podemos reconocer varias características, ¿no? Como esta célula con atipia coilosítica, estos núcleos agrandados con cromatina grumosa, aquí tenemos otros núcleos un poco más pálidos. Esta citología convencional, hay que recordar que en la citología en base líquida no vamos a encontrar tanta hipercromacia nuclear como encontramos aquí en la citología convencional, ¿no? Una característica que, bueno, no es algo que nos da el diagnóstico de lesión intrepitalial de bajo grado, pero que nos debe llamar la atención para prestar un poco más de atención, es la presencia de abundantes células con gránulos de queratoyalina, ¿no? El hecho de que encontremos con mucha frecuencia estas células con gránulos de queratoyalina debería llamarnos la atención y quizás esto va a hacer que demos una mirada un poco más acuciosa a ese papo porque podríamos encontrar algunas células ya que nos den el diagnóstico de una lesión intraepitelial de bajo grado. Aquí están algunas células que tienen hiperosinofilia, un tanto de oranjofilia que nos podrían causar un poco de confusión, son patrones un poco confusos. También encontramos algunas células con un halo perinuclear que como dijeron en la sesión anterior es característico de procesos reactivos. Aquí está esta imagen que es de un patrón que produce un poco de dificultad, ¿no? Son estas células oranjófilas y las parakeratóticas en las que vemos los núcleos agrandados pero podrían confundirnos ya con otra patología o hacer que solamente nos quedemos en un diagnóstico de ASCUS. Ustedes saben muy bien que nosotros cuando vemos la citología cérvico-vaginal a pesar de que tenemos un tiempo un tanto reducido para poder hacer la revisión de la lámina tenemos que ver la lámina de lado a lado incluso fuera del cubrojeto. Entonces, si encontramos este patrón es importante que busquemos otras células que puedan también apoyar nuestro diagnóstico de lesión intrepitelial de bajo grado. Bueno, algo importante decir es también que el seguimiento de estas pacientes es importante. Si bien es cierto solamente el 1% de los casos de lesiones intrepiteliales de bajo grado que encontramos podrían transformarse en una neoplasia invasiva a estas pacientes se les debe hacer un seguimiento citológico en la institución en la que yo trabajo el protocolo es que se les haga una citología exfoliativa cada seis meses durante un periodo de aproximadamente año y medio y si hay persistencia que se les haga colposcopía. No está recomendado hacerles las pruebas de BPH a las menores de 30 años por la alta incidencia de infección que hay en estas edades menores. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mari. No nos han hecho preguntas pero sí quisiera hacer comentarios respecto a los tres puntos importantes respecto a los diagnósticos diferenciales de las lesiones de bajo grado. No sé si usted nos puede hacer algún comentario o con qué frecuencia tenemos qué patologías podrían no ser lesiones de bajo grado y que podemos confundirlas. Sí, podríamos encontrar de repente cambios reparativos o también alteraciones causadas por la aplicación de radioterapia que con frecuencia van a producir también alteraciones nucleares que podríamos confundir, ¿no? También hay algunas alteraciones, bueno, como había mencionado, reparativas o quizás también reactivas por procesos infecciosos de otra índole, ¿no? De repente, incluso tricomona, a pesar de que la tricomona o nada al BPH aumenta el riesgo, ¿no? De hacer luego una lesión mayor pero hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Justamente la semana pasada que revisamos la parte de infecciosas y reparativas hemos visto que hay muchos cambios nucleares que pueden alcanzar a tener o tener el tamaño de los núcleos de las lesiones de bajo grado y entonces tenemos que fijarnos mucho en el entorno como usted bien ha señalado. Hay otra cuestión que yo les quería comentar a los que ahora nos están escuchando respecto a las células nariculares que usted mencionó. Efectivamente, es un... el hallazgo de células nariculares muchas veces nos puede simular los pseudocodrositos y a veces los colocamos como arcos, ¿no? Entonces, es un dato importante que deben hacernos llegar las personas que nos refieren las muestras para que nosotros podamos también estar más seguros en nuestros diagnósticos. Y hay otra cuestión que es el depósito de glucógeno. El glucógeno cuando la coloración de papá Nicolau no está bien hecha puede estar muy clarito, ¿no? No tomar el color amarillento o medio amarillo pardusco que suele tener y si está muy pálido vamos a confundirlo con este... con un colocito. Entonces, también tenemos que fijarnos en el criterio nuclear, ¿no? No solo en la binucleación porque puede haber colocitos que no estén binucleados sino en que el núcleo tiene ciertas características es medio corrugado un poco más hipertomático y eso nos puede ayudar, ¿no? Es un tipo que nos puede ayudar para esto. Luego está los cambios queratósicos. La parakeratosis, los gránulos de queratodialina son ambos partes de un mismo proceso y justamente el virus del papiloma humano lo que hace es fomentar esos cambios. Entonces, como bien dijo la doctora, si los encontramos, o sea, echémonos a buscar bien si por ahí encontramos o un colocito o algún núcleo que nos nos oriente a no equivocarnos, ¿no? También lo podemos ver en un en una lesión que sea negativo, pero sin embargo el hecho de hallarlos nos hace abrir los ojos y decir, bueno, tengo que ver con mayor detalle esta lámina. Muchas gracias doctora, doctora Márez por su participación, le agradezco infinitamente, ha estado muy interesante. A continuación vamos a pasar a la doctora Patricia Gutiérrez. Doctora, por favor, comparta su pantalla. Bienvenida. Muy bien, muy buenas noches con todos. Agradezco a la Asociación Peruana de Patólogos la oportunidad de compartir esta reunión tan interesante como complemento a la anterior en la que se nos clarificaron muchos aspectos que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar de lesión intrepitial escamosa de alto grado, el diagnóstico citológico y lo vamos a hacer en base a un caso de la realidad. A veces las situaciones que vemos en la práctica quisiéramos ya que todos los días y todas las láminas fueran como las fotos que vemos en los libros, pero la realidad no es esa. Entonces vamos a presentar un caso y en base a estas, a las imágenes de este caso vamos a hacer las explicaciones de los criterios para el diagnóstico citológico de lesión intrepitial escamosa de alto grado. Se trata de una mujer de 49 años, natural y procedente de Equipa. Ella tiene una labor administrativa en una municipalidad, refieren menarquía a los 9 años y menopausia a 47 años. Pongo esto en interrogante porque este fue el dato que nos vino en la hoja de la solicitud del estudio. Inicio de relaciones sexuales a los 18 años, gestaciones 3, abortos 1, hijos vivos 2. Refieren un examen citológico anterior en el 2017 sin resultado conocido. Esta paciente no ha sido evaluada en el consultorio de ginecología de mi hospital sino de un hospital de referencia y nos llegó en el estudio citológico para el estudio. Nos acude a control y nos pone en servicio congestivo. Esto es la mitad de las órdenes que nosotros recibimos de citología cérvico-vaginal ponen servicio congestivo y en realidad no sabemos si en realidad tiene alguna traducción o es en realidad lo que se está viendo o es casi una rutina de manera automática. Se le toma el forquiz cervical y tenemos que hacer el estudio de esta lámina. El libro del doctor Richard de May dice tiene un párrafo que me pareció muy interesante y lo traduzco espero haberlo traducido bien. Dice es la justificación por la fe que la interpretación de un test de Papa Nicolau está justificado por la creencia por el hecho de nosotros saber que las células exfoliadas de la superficie de la mucosa reflejan fielmente la morfología del epitelio oculto subyacente como un espejo de su naturaleza. Qué importante esto. Siempre les explico a los residentes que lo que nosotros estamos realizando con cualquiera de nuestras pruebas en anatomía patológica son pruebas diagnósticas que tienen un determinado valor unas más que otras que nos permiten acercarnos a conocer una realidad. La paciente o el paciente si se trata de cualquier área de la patología tiene una determinada situación tiene una realidad que el examen auxiliar pretende conocer y esto es lo que vamos a hacer a través de este estudio. Vamos a hablar del diagnóstico citológico de las lesiones intrapiteliales escamosas de alto grado y lo que va a lo que debe traducir lo que esperamos que traduzca la citología es lo que está pasando en el tejido de este paciente de esta paciente lo que ocurre en su realidad. Aquí tenemos unas imágenes de lesiones intrapiteliales escamosas de alto grado hacia la izquierda lo que catalogaríamos como un i2 y a la derecha un i3 la alteración provocada por el virus los virus sobre todo los de alto riesgo vamos a ver que la lesión como nos explicó la doctora Claudia Mares la lesión va a darse en las células basales luego las células se sigue reproduciendo pero si la célula está alterada las células hijas lógicamente esa célula alterada van a seguir alteradas y van a seguir reproduciendo van a madurar y van a llegar a la superficie si tenemos alguna alteración en esta maduración y esta alteración es importante no va a ser posible que las células lleguen a la superficie cumpliendo su ciclo de maduración habitual entonces vamos a tener en la superficie un reflejo de lo que está pasando en todo el epitelio de tal forma que nosotros tenemos que tener muy claro por ejemplo si estamos hablando de una lesión de un i1 o un i2 no es que la lesión y la displasia esté completamente limitada o el tercio inferior o los dos tercios inferiores ahí lo que vamos a tener es una presencia de células inmaduras que van a estar localizadas preferentemente en estos tercios pero no quiere decir que las capas superiores estén libres de lesión esto hay que tenerlo muy en claro porque esto es lo que nos está vamos a ver el exfoliado de la superficie lo que nos va a pretender revelar lo que está pasando en todo el espesor del epitelio y el caso es de una vista panorámica de la lámina de la paciente que estamos refiriendo entonces vemos primeramente cómo es la maduración general de esta paciente no es una paciente eutrófica tenemos células superficiales células intermedias y podemos distinguir ya desde este aumento que hay unas células pequeñas que nos llaman la atención por la hipercromacia del lópez vamos a verlas un poco más de cerca estas células tienen son de tamaño de células parabasales algunas de tamaño de células intermedias profundas recordemos que la capa de células intermedias es tan amplia que tenemos intermedias grandes intermedias pequeñas entonces acá tenemos células semejantes a las intermedias profundas células de tamaño parabasal hipercromáticas ya vemos de estas imágenes que hay una relación núcleo citoplasma alta por otro lado no demasiado alta pero sí está incrementada vemos la cromatina que se agrupa en grumos aquí también como que forman una banda la membrana nuclear está engrosada reforzada y el citoplasma en estas tres células en particular lo vemos claro y transparente este es otro campo de la misma paciente lo mismo tenemos es importante cuando vemos un extendido ver cómo es el panorama general de la maduración para poder luego tener una idea de aquello que es diferente que pueden ser células intermedias o células parabasales que hayan podido ser obtenidas en el extendido como elementos normales pero también si tenemos este panorama y vemos las células pequeñas una posibilidad es que tengamos una lesión de alto grado vamos a acercarnos a estas células y vemos nuevamente células alteradas con bordes nucleares irregulares esta por ejemplo hipercromática con hendiduras escotaduras presencia de cromatina en grumos pero está distribuida regularmente lo que nos dicen los textos es que la cromatina está en grumos pero uniformemente distribuida aquí en algunas zonas no está tan uniformemente distribuida este núcleo esta célula que tiene el citoplasma más denso y el núcleo hipercromático y muy irregulares sus bordes veamos otras áreas lo mismo nos acercamos a estas otras regiones y tenemos estas alteraciones nucleares aquí el citoplasma como que está puede ser un problema técnico pero lo que vemos es no lo vemos totalmente íntegro pero en algunas zonas que lo vemos con más claridad está transparente claro la cromatina alterada los grumos en la cromatina los bordes nucleares irregulares el refuerzo de la membrana nuclear todos estos detalles ya nos hablan de una lesión de alto grado nosotros cuando vemos una alteración en la célula escamosa debemos primero de ver es normal es anormal si es anormal a qué corresponde es un cambio displásico o es un cambio de otra índole reparativo etc si es un cambio displásico estamos entre una lesión de bajo grado o de alto grado si vemos que las células son de tamaño intermedio quiere decir que está madurando entonces la lesión es de bajo grado si la célula es un tamaño pequeño es un tamaño semejante a una célula parabasal o una intermedia profunda no está logrando la maduración su maduración está mucho más alterada entonces hablamos de una lesión de alto grado recordemos la imagen histológica que habíamos visto al inicio y estas células ya empezamos a pensar que eso corresponde a una lesión intrepitelial de alto grado veamos otras áreas de igual forma este citoplasma está un poco más denso estos agrupamientos esas alteraciones de la cromatina que vemos como grumos esta célula un poco más irregular el núcleo anisocariosis diferencia de tamaño nuclear entre una y otra veamos acá abajo una célula en la que la relación núcleo-citoplasma está muy muy alterada no queda casi nada el citoplasma aquí un núcleo desnudo atípico otro panorama otro campo de estas células en este extendido estas células que las vemos como en fila el citoplasma es un poco más denso de que nos recuerdan las células metaplásicas veamos nuevamente el detalle del núcleo el borde nuclear irregular tiene varias prominencias este núcleo la cromatina puede ser hipercromática normocromática y hasta hipocromática como el núcleo que vemos aquí por ejemplo el borde nuclear irregular hay que acercarnos a ver estos detalles este es otro campo de la misma paciente aquí vemos estas células pequeñas semejantes a las que habíamos escrito y estas otras de mayor tamaño algunas de estas células probablemente nos hacen pensar en una probablemente una lesión de bajo grado una lesión recordemos que estas lesiones pueden tener una progresión tenemos pacientes que tienen evolución tenemos en una misma lámina atipiacoylocítica el IE de bajo grado claramente y ya el IE de alto grado pero hay algunos extendidos en los que vemos exclusivamente células de alto grado y eso quienes hemos visto también la histología podemos ver a veces en histología vemos una transición abrupta con un epitelio prácticamente normal y una lesión de alto grado y en otras una progresión en el mismo tejido aquí podemos parecer que esto es una progresión de grados menores porque estas células son de mayor tamaño no recuerdan aún la lesión de bajo grado este núcleo vemos este núcleo muy irregular este sí definitivamente no vamos a catalogar este núcleo como algo de bajo grado muy irregular muchas prominencias y veamos hipercromacia hipocromacia en los núcleos diferentes características de los citoplasmas en estas células displásicas es un citoplasma denso más claro y transparente otra área que nos recuerda a células metaplásicas entonces un elemento en el diagnóstico diferencial que tenemos que considerar cuando tenemos estas células pequeñas es diferenciarlas de células metaplásicas cuál va a ser la diferencia que las células metaplásicas vamos a tener los núcleos redondeados o ovalados con los bordes lisos aquí y no va a haber si tenemos un grupo de células metaplásicas el tamaño nuclear va a ser más o menos semejante en ese grupo acá tenemos una variabilidad de formas de tamaños no hay tanta variabilidad en el tamaño pero acá sí tenemos un núcleo sin citoplasma un núcleo desnudo que sí es menor que los demás y la cromatina esta distribución de cromatina que no es estaría lejos de ser una metaplasia entonces nos tiene que llamar la atención y obviamente el diagnóstico en un extendido no sale de ver un campo sale de empezar a sumar diferentes elementos en esta lámina que les he mostrado algunos de estas láminas algunos de estos campos aislados podrían entrar a discusión alguien podría decir no esto me parece que es un podría yo lo sacaría como unas H o alguien dijera es solamente una lesión de bajo grado pero si empezamos a sumar los elementos vamos incluyendo un diagnóstico nuevamente estos núcleos alterados esta célula pareciera que se está dibujando un coelocito esta también nos sugieren un coelocito veamos otros campos en este campo tenemos las células más pequeñas más inmaduras y otra característica es que la cromatina está muy alterada tenemos una coloración muy intensa en la cromatina perdón los núcleos son hipercromáticos los bordes nucleares son irregulares tenemos este núcleo por ejemplo como una escotadura prominente hipercromacia hipocromacia con refuerzo de la membrana nuclear otra área lo mismo esta la diferencia del tamaño nuclear la hipercromacia en estos otros campos también células de mayor tamaño si nosotros sabemos que el Betesda el sistema Betesda establece la división de las lesiones displásticas en lesiones de bajo grado y alto grado pero todavía es de uso en varios sitios y en nuestro país también en la mañana estuve llamando a varios colegas de algunas regiones del país creo que están acompañándonos en esta reunión y algunos todavía en algunos lugares se sigue utilizando adicionalmente a la categorización de alto y bajo grado la especificación de si esto correspondiera a un NIC2 a un NIC3 y a un carcinoma in situ estas células si consideramos esa consideramos necesario hacer esa precisión corresponderían probablemente a un NIC2 estas también a un NIC2 estas de acá bueno este campo está muy cerca pero corresponderían a un NIC3 probablemente y algunas de las otras que hemos visto previamente este grupo de células ¿por qué me detengo en este? una de los detalles de las dificultades o de los patrones en los que pueden presentarse a las células de alto grado es en grupos densos y cuando tenemos un grupo denso nosotros nos fijamos en la parte central va a ser bien difícil que veamos el detalle nuclear el esbozo de la relación nucleofitoplasma cómo está la cromatina entonces cuando tenemos un grupo debemos fijarnos en la periferia del grupo donde podemos tener no tanta superposición y nos permite ver detalles ¿no? aquí vemos la cromatina es más o menos homogénea no se ve mucha alteración en la densidad de la cromatina pero sí el borde los bordes nucleares son irregulares hay anisocariosis veamos el tamaño de este núcleo y este otro que se dibuja por aquí y las escotaduras en algunas zonas sí se ve la alteración de la cromatina como en esta célula la cromatina grumosa y pegada a la membrana se va marginando nos tiene que llamar la atención puede presentarse puede ser expresión un fenómeno reactivo pero también puede estar relacionado a la lesión por papiloma virus ¿no? entonces si hay binucleación atentos tenemos que estar viendo qué cosas nos van a pasar luego tenemos aquí otra célula esta célula por ejemplo también correspondería a una lesión de bajo grado que está asociada un citoplasma bastante denso otro campo otro grupo de células que nos recuerda mucho la metaplasia con el citoplasma denso pero veamos por qué no va a ser metaplasia tenemos el refuerzo de la membrana nuclear mucha hipercromacia una relación con el citoplasma muy alta que esto no correspondería a una metaplasia esperaríamos menor relación con el citoplasma si se tratara de una metaplasia nuevamente estas células con el citoplasma no todas las células vamos a tener variación en la característica del citoplasma algunas células van a tener citoplasma denso algunas un citoplasma como este un citoplasma más claro transparente y algunas células un citoplasma queratótico otro grupo aquí a nadie le cabe duda de que esto vaya a ser una lesión de alto grado tendría si nosotros hiciéramos el correlato de la definición de subespecificar qué tipo de lesión un ICTRES probablemente ya sabemos que esto en la clasificación de Betesda no se hace uso de esta subdivisión debido a que la correlación entre diferentes observadores no va a ser congruente y por eso se tiende ola se establece ya ese catálogo como alto y bajo grado y la histología nos va a dar ya el diagnóstico definitivo otro grupo las células aquí muy claras redondas aquí pequeñas agrupadas con una alta relación con el citoplasma y otro grupo denso en relación a los grupos densos también hay que fijarnos en la periferia no solamente para ver el detalle de las células individuales sino para ver cómo está el borde de este grupo si las células están aplanadas eso nos nos indica que esto puede ser está en relación a una lesión intrepidorial de alto grado y si los bordes más bien están desflicados irregulares podría ser una lesión que se asienta en células glandulares puesto que los grupos densos en los grupos densos a veces es difícil establecer si estamos ante células escamosas pequeñas displásticas o estamos ante alteraciones de células glandulares de todo lo que hemos conversado lo tengo aquí brevemente resumido estamos hablando del tamaño celular la célula ya dijimos es una célula inmadura es una célula pequeña puede estar en grupos aislada se presenta de diversas formas las células displásticas y el tamaño va a haber definitivamente el tamaño nuclear está aumentado una alta relación con el citoplasma la tensión hemos visto que puede ser variable hiper normo o hipocromática la cromatina en fina en grumos uniformemente distribuida los contor con los irregulares el núcleo no puede estar a veces evidente y cuando lo vemos tenemos que pensar que podemos estar ante una extensión glandular de la displasia el citoplasma puede ser inmaduro densamente metaplásico o queratinizado un resumen de lo que hemos descrito previamente en esta paciente el diagnóstico osteológico fue una lesión intrapiterial escamosa de alto grado y recomendamos a veces no siempre todos recolor recomendaciones pero a nosotros en el servicio lo hacemos con mucha frecuencia puesto que a veces estos resultados llegan a las obstetricias y en algunas oportunidades hemos tenido llamadas de la obstetricia que nos dice ¿qué hago con esta paciente? no todas ocurre es la realidad entonces esta paciente fue con una nota se recomienda este estudio colposcópico y bióxico incluyendo evaluación de cándale endocervical nosotros sabemos que la citología el cérvico vaginal con PAP convencional que es lo que estamos mostrando tiene una sensibilidad de alrededor de 50 a 60% pero sabemos que la especificidad sobre todo en lesiones de alto grado es muy alta entonces si el citólogo dice que hay una lesión en citología de alto grado la búsqueda tiene que ser muy cuidadosa si en la primera biopsia no sale nada hay que volver a biopsiar biopsiar cuatro cuadrantes y hacer curetaje de cándale endocervical esto es muy importante presento algunas imágenes de colposcopía no corresponden a la paciente porque no pudimos encontrar sus imágenes pero estas fueron cortesía del doctor Gonzalo Medina gineconcólogo de nuestro hospital y en las lesiones de alto grado vamos a tener un epitelio aceto blanco grueso denso está en colposcopía con inspección con ácido acético un punteado grueso a diferencia de las lesiones de bajo grado y un mosaico grueso también como aquí como que fuera un rompecabezas de piezas gruesas la biopsia de esta paciente este fue el estudio biopsico de la paciente también una fragmentada multifragmentada la pieza fuera vista por nuestros colegas que están a cargo del área de histología y tenía también una pérdida de la superficie del epitelio no estaba completo entonces y estas eran otras áreas pero se lograba ver que todavía había una maduración más o menos regular hacia la superficie pero eran fragmentos muy irregulares y esto ocurre en la realidad todo esto es como las imágenes que vemos en los libros es otra área semejante entonces se le hizo P16 le hicieron P16 los colegas y el P16 marca de todo el espesor del epitelio de manera intensa núcleo y citoplasma entonces esta lesión fue concluida en histología como una lesión de epitelial escamosa de alto grado NIC2 raya NIC3 con P16 positivo la paciente fue sometida a una histerectomía total y en la histerectomía en otras en algunas áreas vio esto lo que es la tipia coilosítica en esta área una lesión de epitelial de bajo grado con displasia y atipia coilosítica y estas fueron otras zonas un epitelio en el que tenemos una alteración las células inmaduras que están más o menos es un epitelio adelgazado en esta zona pero que más o menos toman dos tercios del epitelio pero logran madurar hacia la superficie incluso con atipia coilosítica en estas zonas esta es otra zona donde nos muestra la extensión glandular el ósteo de una glándula invadido por las células displásicas un acercamiento a la zona y otro territorio entonces pero veamos esto una de las glándulas tenía esta lesión una lesión que podría ser un NIC3 y probablemente un carcinoma in situ pero esta área estaba artefactuada y es como se concluyó un NIC2 NIC3 con extensión glandular y atipia coilosítica por supuesto los márgenes libres vamos a presentar muy rápidamente un segundo caso es una mujer de 45 años natural y procedente de equipa secretaria que datos importantes que estaba lactando en este momento hay un examen citológico anterior este caso tiene nos llama mucho la reflexión tuvo un examen citológico en 2019 que decía un NIC1 y estos son los datos que vienen en la hoja de solicitud un examen anterior con NIC1 decía la hoja de estudio pero revisando los antecedentes uno de los antecedentes lo tuvimos en el momento de la historia y algunos los he revisado como propósito de esta revisión esta paciente fue recordemos su cesareada en enero del 2019 con una fecha de última regla en abril del 2018 embarazada en julio del 2018 tiene un estudio citológico con LIE de alto grado para entonces la paciente estaba embarazada más o menos tres meses de embarazo en septiembre del 2018 le hacen una biopsia el resultado LIE de alto grado NIC3 con extensión glandular en marzo del 2019 dos meses después del parto tiene una nueva citología que es respondida como atipia probablemente maligna así es en la redacción de ese texto en abril del 2019 una nueva biopsia LIE de alto grado NIC2 con P16 positivo y en octubre del 2019 nueva citología un LIE de alto grado que es la que me tocó en la bandeja de un determinado LIE algunas cosas un poco diferentes al caso anterior estos grupos de células que son casi núcleos desnudos muy pocas tienen algo de citoplasma la mayoría han perdido el citoplasma y si bien la ausencia de citoplasma no nos va a permitir establecer una relación núcleo-citoplasma pero si vemos núcleos tan alterados como estos tenemos que darle importancia a hipercromacia casi un moldeamiento entre los núcleos y por otro lado hay anisocariosis los núcleos de diferente forma y tamaño otro grupo aquí diferentes con los núcleos más bien hipocromáticos con la cromatía y el citoplasma parece claro o en algunas zonas un poco más denso presencia de nucleolo pero los núcleos con hendiduras con escotaduras muy prominentes algunos que nos hacen pensar y que pudiera ser por el tamaño de lesión aquí tenemos una célula intermedia que nos sirve de referencia entonces estas células cumplen criterios para lesión de alto grado y posiblemente con extensión granular por el criterio de núcleolo que estamos observando otro campo siempre teniendo de referencia el núcleo de la célula intermedia que es lo que nos sirve de comparación en general para todo lo que es evaluar el tamaño nuclear el tamaño de los núcleos absolutos el tamaño absoluto de una lesión de alto grado puede ser semejante al día de bajo grado o puede ser un poco menor también aquí vemos otra área igual anisocariosis células con hipercromacia por el nuclear irregular otro grupo de células que nos recuerdan a células metaplásicas en el citoplasma algunas de ellas algunas células más grandes otras más pequeñas esta es una célula bastante grande con una relación núcleo de plasma alta pero por el tamaño y la maduración podría corresponder a una aproximadamente una lesión de bajo grado si la vemos vemos este campo aislado probablemente bueno aquí estas tres células que son más superficiales si nos hablan de una lesión de bajo grado porque aquí tenemos mayor maduración el citoplasma está maduro y el núcleo está muy grande entonces esta es una lesión de bajo grado que está asociada nos habla de una progresión de lesión en esta paciente este otro grupo que nos pudiera recordar un poco a los cambios reactivos como que las núcleos las células están casi esbozando un cardumen esta disposición en cardumen de grupo de peces que bajan juntos en el agua pero ¿qué cosa es diferente? que tenemos los núcleos tienen formas irregulares hay anisocariosis y alteración de la cromatina entonces esto nos aleja esa posibilidad otro grupo de células denso entonces este es uno de los patrones en los que también hay que tener cuidado sobre todo si estamos en una paciente atrófica si estamos en una paciente atrófica a veces tenemos las atrofias que son muy bonitas todas las células son pequeñas uniformes y uno ve ese papanicolau es extendido muy rápidamente pero tenemos otras atrofias en las que tenemos las células individuales redondas de diferentes tamaños con diferentes características nucleares con cromatina condensada con células que presentan aspecto queratinizado en el citoplasma entonces en ese panorama no se ve con tanta rapidez y ahí es donde tenemos que tener más precaución porque cuando tenemos un panorama de fondo uniforme lo que es diferente salta a la vista pero si tenemos uno de esos atróficos en lo que todo es diferente pero es normal va a ser más difícil encontrar aquello que es patológico veamos este grupo que nos muestra un agrupamiento de células no es exactamente ciencicial pero nos sirve para poder explicar esto acá tenemos un grupo y vemos los núcleos que están sobre todo en algunas zonas orientados en diferente posición algunos son ovalados otros son redondos y se ve desorden un poco diferente a lo que podemos ver en los grupos que salen por ejemplo de atrofia vemos una tendencia un orden una cierta arquitectura que esto no tiene hay desorden hay anisocariosis hay núcleos hipercromáticos y núcleos hipocromáticos los bordes nucleares son irregulares tienen escotaduras estamos en un panorama de células inmaduras entonces estamos en una lesión de alto grado otro panorama otro campo en esta paciente en esta segunda paciente en estas células un citoplasma que está queratinizado entonces esto que nos tiene hemos visto que también hay algunos cambios reactivos que tienen esta presencia de queratina que tiene la quitinización del citoplasma lo vemos nosotros también una entidad en la que esto puede verse por ejemplo es en cándida hay trastornos de la queratinización y se puede ver esto pero no solamente tenemos que ver una célula aislada veamos todas las células todo este grupo está alterado hipercromás hipocromás del núcleo escotaduras corresponde a una lesión intrepitial de alto grado pero como vemos algunos campos pudieran ser hasta dudosos pero si vemos que todo esto corresponde a una paciente nuestra conclusión es una lesión intrepitial escamosa de alto grado entonces estas son las áreas arquitecturales especiales en las que tenemos que prestar especial atención y nos pueden dar algunas dificultades los grupos incipiales hipercromáticos que pueden confundirse justamente con algunas células metaplásticas que salgan más o menos agrupadas o con atrofia y hemos visto lo que tenemos que ver ahí la polaridad cómo está la arquitectura y buscar los cambios típicos de lesiones de alto grado el compromiso glandular también podemos tener duda entonces hemos visto hay que evaluar los bordes ver la ausencia de empalizadas si tenemos una empalizada nos orienta a que es algo glandular el patrón semejante a reparación como hemos visto en algunos campos los núcleos desnudos anómalos si tenemos núcleos desnudos anómalos hay que tener no vamos a confundirlos tener cuidado de no confundirlos con núcleos desnudos o sueltos por producto de la citólicis o con células azules pequeñas de la atrofia o con las burbujas azules que son como nos habló la doctora la semana pasada acúmulos densos de material que no son células y que nos pueden hacer confundir entonces cuando tenemos estas situaciones buscar células típicamente malas y eso nos va a llevar a hacer una valoración diferente de estos casos y luego las células simileras como hemos visto que podemos confundirlas con histiocitos sobre todo si tienen el histoplasma claro y transparente que hemos visto las lesiones queratinizantes tenemos que tener cuidado cuando tenemos hay las lesiones de alto grado queratinizantes aquí no está tan alta la relación nucleotoplasma está más o menos conservada como factor como cociente mejor dicho pero tenemos el núcleo muy hiperclomático por los nucleares irregulares y ausencia de nucleolos porque sin nucleolos y tenemos y se asocia esto a signos de necrosis por ejemplo y estaríamos hablando de un carcinoma infiltrado y el diagnóstico citológico de esta paciente de este extendido fue una lesión reptilial escamosa de alto grado y para entonces ya teníamos y buscamos en el sistema y había registrado resultado de una de las biopsias entonces la nota fue se recomienda correlato con estudio histológico previo porque llamaba la atención que esta paciente ya con un estudio histológico previo siguieran haciéndole el estudio de la histología se recogió el vaginal cuando la conducta tendría que haber sido otra para entonces ya tenía que ya había nacido su hijo si mal no recuerdo se le hizo recordemos que tenía dos biopsias la biopsia del 2018 que decía NIC2 NIC3 con extensión glabular y la biopsia del 2019 que era NIC2 con P16 positivo es decir tenía dos biopsias en realidad y de octubre recién fue esta citología y llama la atención que esta paciente probablemente no sabemos los factores fue atendida en otro establecimiento por qué razón no se tomó otra conducta con esto entonces esta es la biopsia del 2018 que fue respondida como NIC3 y aquí vemos las células inmaduras que están llegando aquí no llegan exactamente hasta la superficie pero sí hablamos indudablemente de una lesión intrepitial de alto grado y sí podríamos NIC3 o NIC2 3 probablemente estas zonas de NIC2 también era una muestra muy regular fragmentada como las que nos llegan con más frecuencia de la que quisiéramos y estas zonas sí son de NIC3 NIC3 y probablemente carcinoma in situ células con una alta relación con la cromatina muy regular mucha típica este grupo de células ha sido un acercamiento en la biopsia del 2019 no se ve que llega al parecer un NIC2 incluso se ve que hay inflamación y pudiera ser un poco dudosa esta biopsia pero sí tenemos alteración un epitelio delgado con alteración de todas las capas de maduración hacia la superficie esto en el 2019 entonces teniendo la mano la herramienta del P16 le hicieron también P16 a esta paciente y vean el P16 intenso en todo el espesor del epitelio marcando núcleo y citoplasma la conclusión fue un NIC3 con extensión glandular en esta última biopsia en las biopsias como he referido y se le hizo a la paciente un cono cervical en enero del 2020 y lo que se encontró es un carcinoma es un microinvasor más NIC3 con extensión glandular refiere el patólogo que evaluó esto que nosotros vimos el informe de una revisión aparentemente fue un estudio privado fuera del hospital y decían que este carcinoma microinvasor estaba solo en una lámina y que al profundizar ya no se encontraba y que el resto de lesión de las muestras tenía NIC3 a la paciente y que el margen endocervical estaba a un milímetro del IE de alto grado en junio de 2020 en todo el tiempo que ha pasado a esta paciente se le hace una esterectomía total y no hay lesión quiere decir que todo salió en el cuerpo es una ausencia neoplasma en esta paciente muchas gracias con estos casos hemos querido ilustrar los criterios para el diagnóstico citológico de las lesiones intepiteliales de alto grado gracias por su atención doctora muy bonita su exposición muchas gracias hacer algo de comentario no sé si alguien Mili querías comentar algo no Cecilia Díaz que viene siguiente por favor algún comentario respecto a la dificultad de las lesiones de alto grado bueno en realidad las lesiones de alto grado a veces son un reto a veces son un reto porque es difícil a veces depende mucho de la coloración depende mucho de de cómo está la cromatina cómo la vemos en su momento a veces es difícil pero lo importante es hacer el seguimiento del caso y hacer la retrospectiva y eso nos va a ayudar después en casos posteriores claro hay una cosa bien importante para para las lesiones de alto grado en estos a veces se aglutina se aglomera y es como decía la doctora Patricia difícil de ver con mayor claridad los los núcleos que están abajo pero esto es más o menos fácil de resolver siempre y cuando hagamos una buena coloración o sea si nosotros usamos una coloración plana en la que solo se va a ver las partes superficiales no nos queda más remedio que irnos a los gordos pero si nuestra coloración está bien haciendo uso bien del micrométrico no va a haber ninguna dificultad en evaluar cada detalle y también este es importante en otra cuestión no sé si doctora gris está por ahí gracias doctora la he interrumpido porque viene su exposición este sí doctora a la diferenciación o sea es decir en colocar la lesión de alto grado y dos puntitos en displasia leve displasia moderada displasia severa o cárcel de monjito qué mención qué opina usted bueno nosotros nos guiamos sobre el reporte de Betesda del último actualización que dio la doctora Rita Nayar y no está contemplado colocar NIC1 displasia moderada displasia severa entonces tenemos dos categorías ¿no? lesión intrepitial de bajo grado o lesión intrepitial de alto grado creo que en algunos centros colocan a un como opcional moderado severo más que nada por una conversación o una coordinación que tienen con el área de ginecología en algunos casos guías internacionales de tratamiento y manejo en ginecología actuaban de forma distinta en pacientes con displasia moderada que con displasia severa pero ahora ya ellos también tienen la actualización de sus protocolos entonces no sería necesario introducir esta subtipificación además recordemos que si nos vamos a hacer más específicos vamos a perder aún más la correlación situistológica y con eso vamos a perder un poco de no quiero llamarlo credibilidad pero vamos a perder la correlación y la claridad del diagnóstico que damos a nuestra área de ginecología o obstetricia o al médico tratante ok en respecto a eso nosotros o sea hablo del hospital Revolgía de Tif Merce utilizamos la subcategorización pero ya los clínicos se han acostumbrado o sea ellos no no hacen una diferencia un diferente manejo en los subtipos de lesiones de alto grado más bien ya se han acostumbrado a que la lesión de alto grado es el primer diagnóstico sea su base para el manejo ¿no? pero más bien que se han acostumbrado que se han acostumbrado que se han acostumbrado